Buenas, ¿qué tal? Yo soy la doctora Alejandra Mancilla, soy asistente del Departamento de Anatomía y en el día de hoy expondremos respecto al tema que corresponde al tronco encefálico y el cerebelo. Bien. El tronco encefálico se define como el conjunto formado por el vulvo raquidio, la protuberancia anular y el mesencefálico, de caudal encefálico. Como ustedes ya bien saben, se encuentra situado en la fosa posterior del cráneo, correspondiente al sector delimitado entre la tienda del cerebelo, por encima, por superiormente, y el tercio posterior de la base de cráneo, inferiormente. Como todos los sectores del sistema nervioso central, encontramos tres grandes sectores. Un sector de estancia gris, un sector de estancia blanca y una cavidad de pendimálgica, como veremos a continuación. A su vez, en cada uno de los sectores del tronco encefálico, ya sea el vulvo raquidio, la protuberancia anular y el mesencefalo, encontramos tres zonas. Debe entrar la cia dorsal, son el pie, la calota y el techo. En el pie, como veremos, se encuentra que discurren las principales vías que son vehiculizadas por el tronco encefálico. A nivel de la calota, encontramos los principales núcleos segmentarios, correspondientes a los orígenes reales de los diferentes paredes cañanos, del 2 en adelante, y los núcleos suprasegmentarios correspondientes a cada sector. Entre la calota y el techo, habitualmente encontramos la cavidad de pendimaria del sector correspondiente. El techo es el sector más posterior a la cavidad de pendimaria, y en él habitualmente encontramos diferentes núcleos con funciones diversas. Destacamos lo que ustedes ya saben, que en el tronco encefálico es donde vamos a encontrar el origen real y aparente de los paredes cañanos del 2 al 12. Comenzando con el vulvo raquidio, este se extiende desde el surco vulvo protuberancial hasta lo que sería la decusación de la vía piramidal, corresponde a su límite inferior, o un plano que pasa desde el borde superior del arco anterior del atlas hasta la parte media de dicho arco o de la porción vacilar, como dice aquí. Como la mayoría de los sectores del tronco encefálico, va a tener una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior, y dos extremos, superior e inferior. La cavidad de pendimaria, tanto del vulvo raquidio como de la protuberancia anular, corresponde al cuarto ventrículo. Aquí vemos una imagen de un preparado anatómico a su izquierda, y una imagen extraída del libro rubiar, su derecha, en la que vemos la cara anterior del vulvo raquidio. Destacamos en la línea media, presenta una fisura media anterior, que no es otra cosa que la continuación del surco medio anterior de la médula espinal, y a cada lado vemos dos eminencias bien delimitadas que corresponden a las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares corresponden al sector del vulvo raquidio, que corresponde al pie del mismo, y a este nivel, entre otras, discurre la vía piramidal, principal vía de la motilidad voluntaria, como ya estuvimos viendo. Lateral a lo que es las pirámides vulvares, encontramos el surco preolivar, que delimita anteriormente la eminencia correspondiente a la oliva vulvar. Aquí la vemos en el preparado anatómico. En el surco preolivar, encontramos el origen aparente del doceavo parcranianos. En el surco retroolivar, en algunos libros, lo distingue del surco colateral posterior, encontramos el origen aparente de los pares cranianos, nueve, diez y once. En cuanto a azúcares laterales, destacamos nuevamente la oliva vulvar y los surcos pre y retroolivar, que ya estuvimos mencionando. En cuanto a la cara posterior, vamos a destacar que ésta presenta dos mitades. La mitad inferior corresponde, en la línea media, a lo que es el surco medio posterior, y a cada lado vemos dos eminencias que corresponden a los tubérculos grácil y cuneiforme, a este nivel y a este nivel. Donde encontramos la segunda neurona de la vía del sistema posterior o columna dorsal, de la vía de la sensibilidad profunda consciente de alquilipisítica. En la mitad superior, emergen estas dos aliencias que vemos, que corresponden a los pedúnculos cerebelosos, el sector más inferior, digamos, corresponde a los pedúnculos cerebelosos inferiores que van a vincular el vulvo raquidio con el cerebelo. Recordemos que la cara posterior del vulvo raquidio va a formar parte del piso del cuarto ventrículo. La temperatura se anula. Corresponde al sector situado entre el vulvo raquidio, inferiormente, y el mesencefalo, superiormente. Se encuentra delimitado entre los surcos vulvo pontino y vulvo peduncular. Al igual que el precedente, presenta cuatro caras. Una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. La cavidad de pendimaria también corresponde al cuarto ventrículo. Desde su cara anterior, destacamos los rodetes protuberanciales, que corresponden a estas dos eminencias delimitadas a cada lado del surco vacilar. A nivel de este último, es donde se apoya la arteria vacilar, principal componente del sistema posterior de la oscularización encefálica o vértebro vacilar, el cual se origina de la reunión de las dos arterias vertebrales por delante del trombo encefálico. A nivel de los rodetes protuberanciales, tenemos que discurre la vía piramidal a este nivel. A su vez, en la cara anterior de este sector del trombo encefálico, vamos a encontrar, como los vemos a este nivel y a este nivel, en el esquema, el origen aparente del cuarto ventrículo, con su raíz sensitiva y su raíz motora, respectivamente. Las caras laterales no es otra cosa que la continuación de los pedúnculos cerebelosos medios, que la van a vincular al cerebelo. La cara posterior de la protuberancia anular también va a formar parte del suelo del cuarto ventrículo. Mesa encefala corresponde al sector más superior del tronco encefálico. Se extiende inferiormente desde el surco punto peduncular y superiormente hasta el borde anterior de los colículos superiores. Se continúa en sentido cefálico con el diencefalo. También va a tener cuatro caras como los precedentes. En la cara anterior destacamos los pedúnculos cerebrales que corresponden al sector de su pie. Entre ambos se limita la escotadura interpeduncular donde vemos el origen aparente del tercer par creñal. A nivel de su cara posterior vamos a ver el sector correspondiente al techo, en donde encontramos los colículos o placa cuadrigeminal, dos superiores y dos inferiores. A este nivel encontramos núcleos que corresponden a centros del control de los movimientos de los ojos, los superiores y vinculados a la audición, los inferiores. Si vemos un corte transversal del mesencefalo, vamos a ver bien delimitadas las tres zonas que estamos hablando. En el sector más interior, formando el pie, el mesencefalo, los pedúnculos cerebrales, delimitando entre ellos la escotadura interpeduncular. Por delante de la cavidad de penimaria correspondiente al mesencefalo, que es el acueducto de silbio, que es lo que estoy marcando con el cursor, encontramos a la calota del mesencefalo, donde vamos a encontrar los erígenes reales de los primeros par cráñanos a partir del dos. Y por detrás de la cavidad de penimaria vamos a encontrar la placa cuadrigeminal que corresponde al techo del mesencefalo. Repasando un poco lo que hemos visto, destacar el sector del pie, del techo y la cavidad de penimaria de cada uno de los pares cráñanos. A nivel de la calota, como ya dijimos, vamos a encontrar los erígenes reales de los pares cráñanos del dos al doce. Tema que lo veremos con la configuración interna del tronco encefálico en la siguiente clase. Simplemente a modo de repaso, destacando los principales sectores que hemos mencionado, las pirámides vulvares, la oliva vulvar con los surcos pre y retro olivar, donde encontramos las orígenes aparentes del doceado par cráñano en el pre olivar, y del doceado par cráñano en el surco retro olivar. Después tenemos el surco vuloprotuberancial, en donde vamos a encontrar el origen aparente de los que acá algunos se empiezan a ver, los pares cráñanos seis, siete, siete bis y ocho, con sus dos componentes. Luego tenemos los rodetes protuberanciales, con el surco vacilar en el medio, donde se apoya la arteria vacilar. El origen aparente del trigémino, con sus raíces sensitivas mayoritarias y motora. Y después tenemos a nivel, lo que se dice el surco puntopeduncular, que separa los pedúnculos cerebrales de la proturancia anular, y entremedio en la fosa interpeduncular, el tercer par cráñano. Empiezan a asomarse estructuras correspondientes a la cara anterior del cerebelo, en donde destacamos el sector correspondiente al flóculo, señalado en esta oportunidad con el 10. También señalado con el 11, vemos estas otras eminencias correspondientes al cerebelo, a la cara anterior y a la cara inferior, que corresponde a la amígdala cerebelosa. Repasando lo que ya mencionado anteriormente, vemos una vista posterior del tronco encefálico, con las principales estructuras que hemos mencionado. Cerebelo. El cerebelo, al igual que la mayor parte del tronco encefálico, o sea el bulbo raquídeo y la proturancia anular, se encuentra también en la fosa posterior. El mesencefalo, estrictamente, se encuentra en la zona limítrofe entre lo que es el piso supratentorial y el piso infratentorial, que son los muy grandes sectores de la cavidad craniana, a nivel de lo que se conoce con el nombre de foramen oval de Paccioni, delimitado por la circunferencia menor de la tienda del cerebelo. Como vemos, el cerebelo es un órgano en el cual confluyen las distintas modalidades sensoriales, a su vez es un sector de partida de distintas guías, y que se encarga del ajuste del movimiento voluntario, y de este parten aferencias que se encargan justamente del ajuste del movimiento voluntario. Presenta tres caras, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Acá vemos una imagen de un preparado anatómico de la cara superior del cerebelo, con sus distintos sectores, como vamos a ver. En el sector central encontramos lo que se conoce con el nombre de vermicerebelos, con sus distintos sectores, língula, húlmen, declive, pirámide, úgula y nódula. A los lados encontramos los hemisferios cerebelosos. A nivel de los hemisferios cerebelosos, vean cómo están labradas una serie de císuras que delimitan lóbulos anatómicos, como veremos más adelante. Destacarles que en esta oportunidad podemos observar lo que es la císura circunferencial en la cara superior de la misma, habitualmente de las más marcadas. Y luego tenemos la císura primaria también en esta cara. Respecto a lo que es la cara inferior, vamos a destacar nuevamente los hemisferios cerebelosos y se asoman estas estructuras mediales que ya vimos que corresponden a las amígdalas cerebelosas. Bueno, muchas gracias, mi amor. De la cara anterior, como vemos en la siguiente imagen del preparado anatómico, podemos observar la llegada de los pedúnculos cerebelosos que vinculan los tres sectores del tronco encefálico con el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos superiores, medios, los más prominentes e inferiores. Luego vemos los dos extremos del vermis, que corresponden a la língula, el superior, y al nódulo, el más inferior, con forma de C, que estrangula en el sector medio a los hemisferios cerebelosos. Y las eminencias que ya hemos mencionado correspondientes a la amígdala, que son las estructuras más sobresalientes tanto de la cara anterior como de la cara inferiore. De la cara anterior también destacamos lo que es los flóculos que corresponden a este sector marcado en la cara anterior. De la configuración interna del cerebelo mencionaremos nuevamente que presenta tres grandes sectores, un sector de sustancia gris, un sector de sustancia blanca y una cavidad de penimalia. La sustancia gris en el cerebelo se distribuye a nivel de la corteza y a nivel de los núcleos profundos, los núcleos cerebelosos. En la corteza podemos ver que se organizan lóbulos y lóbulillos, los núcleos cerebelosos son los que vemos a continuación, el núcleo dentado, interpósito y fastigio o medial, de lateral a medial, y la sustancia blanca se encuentra interpuesta entre los núcleos profundos y la corteza, formando lo que se conoce con el nombre de árbol de la vida. Configuración que se ve sobre todo en un corteza agital del cerebelo. Para el estudio del cerebelo hay dos grandes clasificaciones. Está por un lado lo que es la división filogenética, que hace referencia a la aparición de los distintos sectores y las funciones correspondientes durante el desarrollo, y la división funcional que hace referencia a las tres grandes funciones que lleva a cabo dicho órgano. Si comenzamos con la división filogenética, es decir, la cual hace referencia a los distintos sectores que van apareciendo antes y después, lo que es la evolución. El más primitivo, el primero en aparecer, y que por tanto hace referencia a las funciones más básicas, corresponde al arquicerebelo. El sector de la língula y el nódulo flóculo nodular, formado por el flóculo y el nódulo del vermis, son donde encontramos los sectores que intervienen en esta función, en este sector funcional, que no dejan de serlo, además, a pesar de estar hablando de la división filogenética, recibe referencias de los núcleos vestibulares del trango encefálico. Las vías son vehiculizadas sobre todo por el pedúnculo cerebeloso inferior, pero esto no es absoluto. Interviene en el núcleo del fastigio, envía también aferencias hacia los núcleos vestibulares, entre otros sectores, a través de lo que son los tractos vestíbuloespinales, donde también envía tractos hacia lo que es la médula espinal, los sectores más superiores que la misma, y interviene, en definitiva, en lo que es la regulación del equilibrio. La división correspondiente al palio cerebelo está formada por el conjunto de estas estructuras que aparecen a continuación, recibe aferencias de la médula espinal, y participa sobre todo en lo que es los pedúnculos cerebelos superior e inferior, es el núcleo interpósito el que participa mayoritariamente, también envía aferencias a otros sectores, como aquí vemos, no es para que lo sepan, es simplemente para que tengan una idea, y lleva a cabo principalmente la función del mantenimiento del tono muscular y la postura. Por último, el último sector a aparecer en la escala filogenética, de funciones más complejas, como veremos, está formado por el neocerebelo. Esto interviene mayoritariamente en los siguientes sectores que aparecen a continuación, como ven, recibe aferencias de sectores de la corteza cerebral, lo cual apoya e indica la mayor complejidad de este sector. Y bueno, vemos que el núcleo dentado es el núcleo que principalmente interviene, entre otros, los tractos que intervienen, como vemos, son variados, no importa, no es para que ustedes sepan, simplemente para que lo tengan presente. Y bueno, en definitiva, coordina los movimientos voluntarios, como ven, de las funciones más complejas que hemos visto hasta ahora. Un pequeño esquema, repasando lo que dijimos anteriormente. De lo que es la división funcional, en lo que refiere a la división funcional, encontramos tres que se dividen en tres grandes sectores, vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y ponto cerebelo. La diferencia radica no solo en los sectores que intervienen en la misma, sino también en de qué estructuras reciben aferencias, y su función que en definitiva son las que hemos mencionado hasta ahora. Ven que hay un paralelismo entre ambas clasificaciones, simplemente son mencionadas de manera diferente. Por último, destacar la cavidad ependimaria correspondiente al cuarto ventrículo, que es la cavidad ependimaria tanto del bulbo raquídeo, como de la protuberancia anular, como del cerebelo. Corresponde, por tanto, a la cavidad ependimaria de lo que era todo el primitivo rombro encéfalo. Desenta dos paredes, una anterior o solo y posterior o techo, que corresponden a la cara posterior del bulbo raquídeo y la protuberancia anular, y a la cara anterior del cerebelo, efectivamente, cuatro bordes y cuatro ángulos. A modo de repuesto, simplemente veremos cada una de estas paredes mencionadas, ya las estuvimos viendo, lo que serían las dos mitades, el triángulo vulgar en el sector inferior y el triángulo continuo en el sector inferior, ambos formando el suelo del cuarto ventrículo, con las distintas saliencias que encontramos en cada uno de ellos. En este corte sagital, de lo que es, en definitiva, todo el rombro encéfalo, vemos el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los núcleos cerebrales. Todo esto es la cavidad del cuarto ventrículo, con su piso y su techo, ven cómo está formado por parte de la cara anterior del cerebelo y vemos la configuración interna de este último, en donde observamos la corteza en los sectores más superficiales y la sustancia blanca formando esta forma arboliforme que forma lo que es el árbol de la vida. El techo, concretamente, está formado por tres grandes sectores. En el sector superior vemos esta lámina de sustancia blanca que corresponde al velo medular superior, en la parte media vemos la cara anterior del cerebelo formando esta pared o techo, y en la parte inferior está la lámina de sustancia blanca que se ve peor que la precedente que corresponde al velo medular inferior. En las paredes vamos a encontrar también esta estructura que ven estas fubosidades que corresponden a los plexos y telacoroidea donde se produce parte del líquido cefalorraquídeo. Gracias.